Doctor, por otro lado, usted tuvo cargo del operativo en el botadero de Ocaje, ¿no? ¿Qué se encontró realmente con esta inspección? Bueno, no sé cómo se dio la información porque el informe operativo no opinado y conjuntamente con las empresas que tienen que estar presentes. El operativo viene haciendo ya constantemente. La Fiscalía, el Ministerio de Materia Mental, viene haciendo inspecciones constantemente en este botadero. En son de fiscalizar. Lo encontrado en la última inspección ha sido una mejora. Ha sido una mejora a lo que yo parecí y a lo que yo he encontrado. Respecto a lo que se ha difundido en los correos, en el medio de los correos específicamente, para mí ha sido algo que no ha sido algo de la verdad. Lo que yo inspeccioné y conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de Salud Medio Ambiente y a la vez con el personal de la municipalidad, ahorita se está semi-controlando este botadero. ¿Pero cuál es la propuesta? Por el momento es algo semi-controlado. Que tenga autorizaciones por parte de la comunidad campesina, que tenga autorizaciones por parte de un agropecuario que se denuncie este acto, es que ya la municipalidad tiene el conocimiento de cómo es, cómo debe ser el destino final de estos recesos, cómo debe mantenerlo. A la vez, bueno, ya también se está comunicando también a la municipalidad que este botadero tiene que ser cerrado. ¿Han recomendado ustedes? Vamos a recomendar, esperando el informe por el presidente de la Dirección Ejecutiva de Salud, para que sea cerrado totalmente. ¿En qué tiempo será ese? Esperando el informe, vamos a ver, porque también nos van a poner un plazo. ¿Cuánto tiempo hay el plazo? Estamos hablando de un plazo de dos meses, aproximadamente. Para que sea cerrado este botadero y se haya usado el botadero formal que ya tienen entregado. No está fuera de control, pero sí representa un foco infeccioso. Por el momento se ve que hay todavía un poco de afectación al medio ambiente, pero a lo que estaba anteriormente, a lo que estaba anteriormente, ha mejorado, ha tenido una mejora aproximadamente de un 60% aproximadamente. Por lo que está siendo controlado y está teniendo mantenimiento cada 15 días. ¿Constantemente acudirán al local?